y bueno nación pues acabamos de llegar el tianguis el día se ve bien como que las tianguisas hoy se pusieron más tarde no? si más tarde de hecho pues ya está el solecillo y todo y pues vamos a esperar a ver si a ver si ahorita llegando temprano nos podemos encontrar algo si no nos va a tocar esperar caminar por ahí en lo que se van poniendo buenos días puedo ver la de esta? ¿en cuánto la tiene? 80 es para restaurar ¿cuántos tenemos? no sé como es que este sitio de los puertos ah no no sé acá está sí sí los puertos ah dije estos están rotos ah si está muy oxidada ¿qué es esto wey? ¿qué es eso wey? no no sé te pregunto no sé me puedes poner ese para el carro wey para los bajos del carro ah el que lo cuelgue así en un lado andale wey para que retumbe este como lo ves si no más tiene estos botones a los dos este está un poco ahí como que quiere si pero de todas maneras ya está sumido como veas wey este que precio tiene disculpe es uno de 80 pesos 80 y pues nada la carcasa es aquella pero se parece uno que yo tenía wey también lo tenía así todo madreado y es que aquí la palanca también está wey que tal buen día que tal amigo esto 60 con el cable este mi me salió así solo yo tenía el cable yo tenía el cable pero que lo tiene se le ocupa el cable revisa si está estrellado apartes la otra revisa si los tornillos han sido removidos revisa o sea varias cositas ahí que te van a indicar si jala o no jala si también es que el detalle también es el láser ahora también ve como está a veces se ve desubicado el lugar del carro de verdad todo eso te va indicando eh si dame 140 ya te lo he bajado pues va que va si va muchas gracias buen día precios claro porque son para mis necesidades verdad y pues me daba vergüenza de tal manera me lo voy a llevar como le digo verdad este yo gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios precios bueno pues nomás llegando en dos puestos casi seguidos nos encontramos un Donkey Kong pirata y también ahí pues nos trajimos esta PS1 pero a ver wey yo primero quiero probar este cartucho y me gustaría abrirlo pero antes de abrirlo hay que probarlo wey ¿tú crees que funcione? es que ya ves que a veces hay unos que son piratas y a veces como que se dañan más rápido ajá sí o sea como es muy extraño pero tengo la confianza que sí porque no se ve dañado de los pines ni nada al principio y de lejos como que este así daba el gatazo ¿no? de que fuera original pero ya cuando lo levantas y todo eso pues ya te das cuenta ¿no? ya ves los red flag que tienen los piratas y luego aparte pues la calcamonía si te fijas no tiene la parte de arriba qué raro ¿no? porque pues no les costaba nada hacer el doblez y ya a ver si funciona la primera si no pues le damos una limpieza ¿no? como a todos a ver a la primera a la primera mira está en japonés no pues ya F ahí está en inglés mira no trae partida guardada por eso quiero abrirlo ¿crees que tenga pila? mira One Player porque había algo que sí tenían a veces unos piratas y es que mejoraban el original porque había unos que no necesitaban pila aquí la ventaja es que sí no se necesita tanto leer ¿no? sí aquí no obviamente ya cuando te lo pasaste en el idioma mínimo inglés pues ya le sabes algo ¿no? a lo mejor algo estoy haciendo ahí está mira ahí está el hack el hack en el flash pues es que es eso ¿no? o sea mira está funcionando si te soy sincero yo creí que que no iba a funcionar creo que a pesar de que está en japonés es jugable o sea si lo vas a jugar por primera vez no te vas a enterar de la historia pero si ya lo habías jugado de niño o ya lo habías jugado de antes pues lo vas a disfrutar sin problemas ¿no? vamos a abrirlo que yo sí tengo curiosidad de ver cómo viene por dentro mira pero luego se ve la placa ¿no? de atrás sí mira sí tiene batería ya esto ya sería cambiársela para que comience a guardar de nuevo porque yo creo que sí debió haber tenido alguna partida guardada ¿no? sí yo creo que sí cambiarle la batería y pues sí te debiérte un buen rato ¿no? y por 10 pesos yo creo que pero pues ahí está funcionando y de este otro lado tenemos una PS1 que ya teníamos rato sin agarrar una ¿no? uff rapote a mí lo que me decepcionó fue que pues la que compramos que nos habían dicho que sí funcionaba pues terminó no funcionando ¿no? esta así de plano nos dijeron pues que no sabían a ver ¿tú qué dices güey? ¿funciona o no funciona? ay güey es que con las Play me atrevo a decir que estas pues a la Play 1 o la PC 1 son de las más complicadas que te salgan buenas quiero confiar güey pues a ver esta nos la dieron con su cable de video pues vamos a probarla güey a ver qué onda y a ver pues ya la tenemos conectada güey vamos a probar la primera así sin disco pues mira ahí está eso ya eso ya es ya es del otro lado pero pues aquí lo importante es el disco pero a ver vamos a ver pero no se escuchó que gira hijo de su madre a ver no güey no está girando está mal un clásico es más güey ahorita haciendo memoria ninguna nos ha salido funcionando a la primera no la que tenemos la que tenemos es porque la arreglamos sí el Jinso se la aventó y la echó a andar de dos hiciste una ¿no? algo así así que pues F por la PC One por lo tanto lo ubicas ah de palo es que viene es otra portada no se ve chido es de a ver ah tiene un bonus güey de Tom Wright es lo que quería ver si estaba ¿será adentro? pues no se ve que sea de doble disco ¿verdad? no ah pero si te dio un golpecillo ahí si si es cierto ah sí claro que sí entonces no te cuento gracias ¿30 cambios? y todos son 55 a ver güey ¿cómo? ya está Ampere Nike me suena de maquinitas es que este es como el manual ¿o por qué dice manual? me deja ver tus tus poquillos ¿este en cuánto la tiene? 250 tiene mal ¿verdad? sí mira de 16 ¿habían de 32 o eran de copias? o sea piratas copias güey ¿este por qué dice chip? trae porque traía el chip para el play 2 y para que te agarre la USB con juegos ah ya ¿y esta en cuánto la tiene? esa la tengo en 300 lo que pasa que ya a veces tu láser ya no agarra pero ya no venden ya no venden las refacciones ya las refacciones para que no sea desechable se sacó ese monje su chip y ya le pones los juegos ahí sí eso sí lo pones y se te pone otra leyenda y ya te vas a donde está la configuración de de ponerle en el menú del inicio en el menú y le vas bajando y te marca juegos te metes ahí y ya te abre la pantalla ya le metes la USB y ya te marcan los juegos si no se la pones nomás te va a dar los dos menú la tarjetita y mover los idiomas sí, los de siempre quería preguntarle de estos vamos a dejar el círculo cada uno y dos cincuenta serían cincuenta y esto es mejor viene como de lluvia o de dados ¿de dados? yo creo por las primeras temporadas de hecho se llama Dungeon Monsters sí se dice Monsters de mazmorra será como los Pokémon cuando manejabas los Pokémon y este maneja los monstruos a lo mejor ¿este lo tiene a la venta? sí ¿este en cuánto lo vas? este lo tengo a la venta en 550 normalmente este lo debería tener como de 900 porque es la pantalla sin precio pero como está tiene el detalle tiene dinero pero si tengo esta te jodem mítate que no no me pate sí ¿este qué precio tiene? este te sale 150 ¿este sí está funcionando bien? este si vendí el aparato y le quité la tarjeta como no iba con la tarjeta sí ese sí ok esa partida que vive el 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 lo estaba jugando yo ¿ah sí? y este como lo ve si lo ve entretenido pues a mí sí me está 100 fíjate sí ahí está y le salen 100 ¿andé? le salen 100 para llevármelo llévatelo muchas gracias hasta luego buen día pues esta vez no nos defraudó y también salió un pack variado mira juegos de Game Boy Advance juegos de Play de Xbox y este expansion pack es la primera ¿no? así de comprarla suelta así y pues a ver este otro juego que es de Yu-Gi-Oh de hecho a ver casi no se alcanza a leer pero es así como Dung-Yon Dice Monster o sea que tiene que ver con dados estamos intentando entenderle pero la verdad se está viendo que es un juego que se necesita echarle su rato pero lo que estoy viendo es así como ir creando un camino dependiendo lo que salgan los dados pues puedes invocar pero este sí no me deja cambiar diseño pero mira es que aquí se debería me debería dejar ahí está yo supongo que el que llegue mejor es el que gana ¿no? sí o el que tenga mejor defensa también puedes jugar a defensa ¿no? como él yo creo está jugando a defensa que está poniendo aquí varios y se está centrando y yo voy ahí como rusheando entonces pues interesante ¿no? o sea una manera diferente de jugar Yu-Gi-Oh! y bueno sería básicamente este el primer juego de Baldur's Gate que conseguimos y la verdad el 3 o sea es el único que he jugado es un tremendo juegazo me atrevo a decir que es mi top 1 de juego favorito de todos este 3 fue creado por Larian y este es creado por estos por Snowblind o sea es otro estudio que tan o sea que tan diferente sea la jugabilidad eso pues la verdad no sé pero pues vamos a probarlo bueno pues a ver ya conseguimos una llave y nos mandaron como que a matar ratas ay wey ahí estaba a ver con qué pegaba mira por ejemplo este es un cambio no sé si todos los combates van a ser así pero este sí se ve que pues es dar el madrazo ahí directo y por ejemplo en el Baldur's Gate 3 es por turno pero aquí sí se ve que en esto cambia mira aquí ah mira el efecto de agua está chido interesante este me recuerda más a Diablo sí más a Diablo de que pues entras golpeas también pues roleas un poco pues mira interesante nada más que sí se ve que pues en ese aspecto sí cambió mucho del Baldur's Gate 3 a este por eso pues también no lo trajimos porque dijimos ok pues vamos a probarlo porque se ve interesante sí se ve interesante a ver qué tal nada más que sí la jugabilidad como te digo me recuerda más a Diablo y bueno el otro que salió es este de vampiros la verdad de este yo no sé nada güey tú yo lo había escuchado creo que es como el juego ese de maquinitas House of the Dead o sea que era el que ibas con una pistola ajá no sé si nos vaya a dejar jugar con el control eso sí es cierto a ver en el estado que está tú qué dices un pues casi igual que el Baldur's nada más que se ha que limpiarlo porque aquí sí está sucio es que según yo este jugo venía con el pack con una pistola mira se puede jugar de dos jugadores ah está chido es que a mí lo que me latería más es eso con las pinches pistolas estaría chido sí mira se nota ¿no? maquinero como ese sí House of the Dead versión vampiro ah cómo se recarga güey pues no me dijo triángulo sí lo chido de estos juegos es que son bien frenéticos aquí luego se nota que vas iniciando tampoco es como que te quieren alterar matándote luego luego y la vas a tener que salvar a ver si no la matas sí ah mira se acercó luego hazte pa' atrás checkpoint ah es como ya un mini boss güey aquí la ventaja de este juego es que sí te avisa güey cuando no traes balas sí no estaría o sea está chido con control a pesar de de todo está bien pero con la pistola sí más más interesante más épico güey a ver si nos encontramos con una pistola güey para jugar estos juegos se ve muy bien estaría bien chido jugarlo de dos y con más con las pistolas y pues también otro de los juegos que salió en el pack fue este de fallout la hermandad del acero básicamente sería básicamente el primer fallout ¿no? que compramos y pues me pareció curioso la caja güey que dice manual así está raro yo creo que también le damos una limpieza ¿no? sí y es que este juego a mí más que nada me llamó la atención porque no sé si sea una precuela o algo así ¿cómo ves? ¿crees que funcione? sí ahí está fíjate siento que el de vampiros estaba peor pero funcionó el que está mejor de estos tres pues era el baldus yo lo hubiera puesto a la mitad pero estás viendo que vas a resetearlo a ver vamos a darle aquí en tiempo unos cinco minutos si no hace nada ahorita ya les vamos con la conclusión final de todos modos te fijas que le cuesta a Veira ahí como que ya se quedó parado como que va lento va su tiempo sí yo creo que sí o sí va a necesitar esa pulida de hecho aquí ya estamos no creo que este no vamos a poderlo jugar fíjate y sí tenía ganas de probarlo a ver qué onda sí güey yo también quería ver qué onda ni modo nos tocará esperar ¿a cómo los tiene? como ese que trae dos te lo dejo unos 100 baros y a los demás a 50 baros ¡Avely! ¡Avely! ¡F‡T․ ¡¿ això sí? este se rescate pues es conseguirle la topilla nueva y este nuevo es que como que está golpeado de activos se sapó y se arrancó se arrancó por eso estos los ubicados los asjuado más bien porque yo se los ubico pero nunca he sabido de qué van qué tal hoy si se trajo más se trae todo aquí verdad si aquí salió si viste la mochila de lesbos así es literal mochila es que he visto unas que son como loncheras y trae todos los aditamentos para guardar cables y todo está enterita y eso en cuanto lo va a dar para ti te la dejaron unos 400 yo lo iba a vender con todo y el xbox ya con disco duro y juego te interesarían unos cinco y medio con la mochila y bueno pues ahora nos trajimos una mochilota que son de esas que te llevabas en la escuela y ahí te cabía todo a ver esta mochila haberla tenido en su época junto con la xbox y llevártela con tus amigos debía ser bien chido no tiene como es que le cabe un montón de cosas es que es eso tiene un montón de compartimentos mira aquí se alcanza a ver quién la hizo se llama targus y la licencia se le dieron a targus y luego pues adentro de esta mochila venían estos dos juegos de regalo de regalo pero no mira trae dos pesos güey ya es toda güey está bien completa si está completa yo creo que se va a ver más chida ya cuando le pongamos una xbox aquí adentro el que sí pues nos llamó la atención fue que era un sly cooper eso ya no lo habían recomendado para play 2 así que pues a ver vamos a probarlo que de hecho pues aquí trae el god of war que venía de regalo mira está en español güey mi nombre es sly, sly cooper y soy un ladrón de un extenso linaje de ladrones de hecho robar es el negocio de la familia crees que los de play 2 están igual de doblados es que era la época de play 2 pero a lo mejor subtitulados a lo mejor sly cooper el ladrón a ver aquí ya se viene el gameplay el icono izquierdo es cuando el juego se encuentra guardando si es como que me están diciendo que me tengo que cuidar si es que aquí se tiene que usar un poquito los dos joysticks ahí está oye pues muy bien se ve entretenido se ve como que tiene buena historia ya sería jugarlo un poquito más a fondo porque ya me emocioné pero lo que me gustó más es el doblaje si el doblaje está bien pues bueno vamos a darle una oportunidad ahora que no hemos encontrado el de play 2 si sirve que ya después tendremos una manera de comparar ambos juegos cuál sea el juego y bueno pues ahora nos encontramos aquí también con el Condemnet 2 este juego yo ya le traía ganas desde hace tiempo pero si en algunos puestos los habíamos encontrado así como en un precio un poquito más alto su caja se ve en buen estado pero pues si le falta el manual a ver en el estado que está pues yo le doy como un 8 a ver SEGA ha sacado muy buenos títulos si fíjate que en la época del 360 si le echó ganas en los juegos o sea que sacó muchos exacto ahorita ya casi casi no verdad o sea no como en la época de 360 a ver está subtitulado ¿qué es un Tx8? si como que es alguien de la calle ok seguro eso él guardó como un tesoro secreto y es por el que vamos yo creo a hacer el pisto mira ahí está mmm a su madre el empatador a su madre ese güey ese ya se hizo zombie o qué güey nomás el pinche saltote órale ahí está órale güey levántese así que quiero atinarle al parri güey mira ya viste ah caray donde está el otro escondido nomás viendo golpe y otra vez golpe ah si 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 era con izquierda o derecha yo pensé que le iba apretándole a los dos mmm a su madre a su madre ese güey llegó con todo con ese puedes bloquear si ve pero ese es más rápido güey ahí está si como que si ese es el combo le hace como un golpe más fuerte ah se rompió y ese fue como que porque lo cargué mmm no empezó de terror como suspenso no disparo ni nada pero me recuerda pues un poco al resident que no es terror terror ajá si sino que pues inicias con acción y todo pues yo creo que si hay que darle su oportunidad para entenderle un poco más a a ver a qué está dirigido bien este juego y buena nación con ustedes una compra extra que nos ayudó a nuestro amigo Mavis y Xpector ya que el ofertón que están a punto de ver se encontraba en la CDMX hey que onda chat y pues bueno ya vamos para hacerle el paro al buen Skacy miren ya estamos en camino estamos aquí esperando el semáforo y pues vamos por esa gráfica al parecer es una 4070 y pues está muy muy barata así de ofertón y nada ahorita que vayamos para allá hay que pasar al banco y ya les estaré contando que sucede y bueno y ahorita que vamos a pasar aquí al BBVA por la feria y pues nada vámonos para allá hey que pedo chat pues ya llegamos este chale se me olvidó el micrófono le traigo bueno traigo el micrófono pero el receptor no entonces pues si sale un poquito mucho el audio pues discúlpenme ok a ver me anda diciendo que esta no me era entrada digo que ya voy para allá que nada como andas muy bien carnal que vamos no hay ningún tema verdad si si no si 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 nada más que había te mandé un mensaje también a ti si a tu facebook en la página ajá es que esa casi no la tengo yo al pendiente y este y ya y anteriormente es que tengo un valedor que me vende y yo iba a armar mi computadora pero ahorita tuve un problema si y he estado vendiendo poco a poco mis cosas ya no la vas a armar ya no la armo no yo creo que ahorita no la armo me aguanto y la he estado vendiendo poquito a poquito no sé si por la lluvia se empezó a soltar un tráfico que por lo general no no hay ok pues no se ve mucho así como que tengo desconfianza luego en el facebook de andar publicando y les mandé pero pues si si la armé bueno si la vendí en este en facebook la terminé vendiendo en facebook a ver mira acabo de pasar al banco si gustas contarlo si vale y este vale muchísimas gracias hermano me gusta conocerte bueno chat pues ya haremos su compra de acá del buen Skacy de hecho ahí lo pueden ver aquí si hay bastante muy poca luz por así decirlo es bastantísima poquita luz pero bueno ni hablar chat este ahorita vemos que show y bueno después de dos años tres horas hace 55 minutos pues por fin nos llegó la gráfica que pues ahí nos hicieron el paro Mavis y Xpector a conseguirnos esta estaba del otro lado del charco de aquel lado de la ciudad pues si era lo que le decía el Jinso no tenía planeado cambiar de gráfica pero son ofertas que no se pueden rechazar o tú que dices Jinso no pues si porque tenías la 3070 y técnicamente la 3070 tú ya tenías cliente ¿no? para venderla ajá si exacto entonces pues te salió el cambio sí la verdad es que fue un cambio así de muy tentadora ¿no? muy difícil de dejar pasar literalmente nada más venía esto y pues lo más importante ¿no? pues la tarjeta de video sí se ve que aquí que la estuvieron revisando y todo eso pero lo que pues me dio como esa confianza pues es que no han despegado el test ¿no? porque esto cuando se despega se queda como cierto sí como pintura como pintura pero a ver pues vamos a a despegarla de una vez sí mira se queda esto y a ver pues aún tiene sus plásticos sí son plásticos ¿no? estos que tienen aquí como protectores que supongo que esto ya sé se tienen que quitar para que disipe mejor ah ya sí sí el transparente sí es que no se alcanza a ver en cámara ah no no se ve mira por ejemplo aquí de este lado sí también se ve el plástico ajá pero bueno pues yo creo que aquí lo más importante pues es verla funcionar así que que yo creo que sí porque ve tiene sus plásticos sí tiene todos sus plásticos se ve nueva llegó la hora de la verdad porque pues si no enciende valió queso es la fuente está la fuente ahí está y bueno pues aquí les va un pequeño consejo para si ustedes en algún futuro quieren comprar alguna gráfica y tienen dudas pues simplemente pasándole este Furmark les va a hacer un test sí pues va a hacer una prueba de rendimiento ajá le va a hacer como el máximo rendimiento durante un tiempo prolongado o sea o uno lo tiene que cerrar sí ese se queda ahí hasta que tú lo cierres pero pues lo aconsejable es que lo dejes mínimo unos 20 minutos ajá sí si corriendo 20 minutos no da artifacts o cosas raras significa que está bien exacto sí de hecho si lo dejas más pues hasta mejor pero yo creo que con 20 minutos pues ya ya te puedes dar una idea de que la gráfica pues va a estar bien o sea si la vas a comprar usada obviamente y ahorita les damos así como pues el resumen de la prueba mucho tiempo más tarde y bueno nación pues ya dejamos más de cuánto 25 minutos andando la prueba y hasta ahorita la gráfica pues va todo bien tú como la ves Jinzo no pues va al 100 de hecho si te digas la temperatura está bien no sé 66 grados fíjate 66 grados y todavía no le hemos quitado los plastiquillos eh sí no si es que como nueva es que ya ves que por ejemplo si te diera temperaturas altas más de 80 por ejemplo pues sería que pues necesita mantenimiento ¿no? pero pues sí oye está nueva ahí luego lo se ven las temperaturas así que ya con este testeo pues podemos estar más tranquilos y les decimos ahí se los dejamos como tip por si alguien de ustedes lo quiere usar pues esperemos si le sirva alguien más ¿no? por lo tanto pues vamos a descargar algunos juegos para aprovechar este ofertón como pueden ver Nación las ofertas están a la orden del día solo hay que estar en el lugar y el momento indicado como siempre se los digo la cosa es buscarle ya que así como salen las ofertas así se van en un abrir y cerrar de ojos desde aquí quiero agradecerle a Mavis ya que fue quien se aventó la faena de ir a recoger la tarjeta y revisar que todo se vea bien en la descripción va a estar su canal por si le quieren echar un vistazo también agradecer a Xpector ya que él fue quien nos ayudó a cuadrar la compra porque él la vio primero y nos preguntó si la queríamos y afortunadamente todo salió bien y obviamente agradecerles a ustedes por llegar hasta esta parte del video también recuerden dejar su like si les gustó este video y su suscripción al canal si quieren ver más videos como este desde aquí se despide su amigo Casey los compas que nos ayudaron a comprar la gráfica fueron Mavis y Xpector el otro compas el Jinso nos vemos hasta un próximo video bye